... Su magistratura en la colonia queda suspendida pendiente de una investigación oficial sobre su afiliación a los hijos de Coral. Recibiendo transmisión entrande. ¿Qué pasa? Los chicos de Arcturus me sacaron de la nave prisión. Parece que están tan hartos de los confederados como nosotros. Sé que tienen mala fama, pero parecen legales. Creo que Arcturus quería hablar contigo. Comandante, Marsara ha sido invadida por los Zerg casi por completo. Los confederados están abandonando el planeta y nosotros también. Sin embargo, hay una cosa que me gustaría hacer antes de irnos. Quiero que asalte el puesto confederado de esta colonia y recupere cualquier plano o diseño de armas que pueda encontrar en sus redes. En el caos de la evacuación confederada, entrar y salir de las instalaciones no debería suponer un problema. Allá voy. Aquí, Reynoth. Adelante, comandante. Muy bien. Esto va a estar bien. Que empiece la fiesta. Muy bien. Esto va a estar bien. Que empiece la fiesta. ¡Oh, sí! Que empiece la fiesta. Esto va a estar bien. Que empiece la fiesta. ¡Oh, sí! Adelante, comandante. Muy bien. ¡Oh, sí! Que empiece la fiesta. Que empiece la fiesta. Esto va a estar bien. Muy bien. Que empiece la fiesta. Muy bien. Esto va a estar bien. Muy bien. Esto va a estar bien. ¡Oh, sí! Aquí, Reynoth. Muy bien. Esto va a estar bien. ¡Espiece la fiesta! Muy bien. Muy bien. Esto va a estar bien. ¡Espiece la fiesta! Muy bien. Esto va a estar bien. ¡Oh, sí! Esto va a estar bien. ¡Oh, sí! Esto va a estar bien. ¡Oh, sí! Que empiece la fiesta. ¡Oh, sí! ¡Espiece la fiesta! Muy bien. Esto va a estar bien Oh, sí Muy bien Esto va a estar bien Oh, sí Empiece la fiesta Oh, sí Esto va a estar bien Oh, sí Esto va a estar bien Oh, sí Empiece la fiesta Esto va a estar bien Empiece la fiesta Oh, sí Muy bien Esto va a estar bien Empiece la fiesta Muy bien Campo de telegrams Activado Oh, sí Esto va a estar bien Empiece la fiesta Adelante, comandante Esto va a estar bien Oye, no se puede entrar aquí Cámaras de seguridad Y van a estar bien Oh, sí Aquí hay Jimmy Muy bien Muy bien Comandante Rock and roll Aquí nos vemos Que empiece la fiesta Que empiece la fiesta Esto va a estar bien Esto va a estar bien Esto va a estar bien Que empiece la fiesta Que empiece la fiesta Muy bien Muy bien Oh, sí Que empiece la fiesta Que empiece la fiesta Oh, sí Esto va a estar bien Oh, sí Esto va a estar bien Oh, sí Esto va a estar bien Oh, sí Oh, sí Oh, sí Empiece la fiesta Escoria rebelde Muy bien Esto va a estar bien Esto va a estar bien Muy bien Muy bien No me lo puedo creer Así es VCR Dentro de celdas de confinamiento confederadas Hará ya más de un año Es evidente que los confederados saben de estas criaturas desde hace tiempo Por lo que sabemos Podrían estar criándolas Tal y como están las cosas Nuestra máxima prioridad actual es acceder a la base de datos confederada Nos ocuparemos de los Zerg en otro momento Oh, sí Muy bien Muy bien Esto va a estar bien Muy bien Esto va a estar bien Oh, sí Que empiece la fiesta Muy bien Esto va a estar bien Muy bien Esto va a estar bien Muy bien Esto va a estar bien Muy bien Oh, sí Esto va a estar bien Esto va a estar bien Muy bien Esto va a estar bien Esto va a estar bien ¡Oh, sí! ¡Que empiece la fiesta! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! Aquí, Reynor. Aquí, Jimmy. Esto va a estar bien. ¡Oh, sí! ¡Que empiece la fiesta! Campo de tele-ransporte activado. Aquí, Reynor. ¡Que empiece la fiesta! ¡Muy bien! Se ha detectado una presencia no autorizada. ¡Son ellos, freídlos! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Que empiece la fiesta! ¡Esto va a estar bien! ¡Que empiece la fiesta! ¡Esto va a estar bien! ¡Oh, sí! ¡Empiece la fiesta! ¡Esto va a estar bien! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Empiece la fiesta! ¡Que empiece la fiesta! ¡Empiece la fiesta! ¡Esto va a estar bien! ¡Oh, sí! ¡Esto va a estar bien! ¡Muy bien! ¡Empiece la fiesta! ¡Muy bien! ¡Empiece la fiesta! ¡Muy bien! ¡Esto va a estar bien! ¡Ah, sí! ¡Ey! ¡Hemos encontrado los planos! Que el transporte esté preparado para cuando salgamos